A la temporada 2024 le quitas las carreras, que es verdad que no está habiendo mucha emoción por victorias y tal, y son un poquito aburridas, podría ser, pero igual es la mejor de la historia, ¿eh? Es verdad que lo de las carreras, el pequeño detalle de las carreras no está siendo... Pero, 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 ¿el resto de temporada? Hamilton a Ferrer, ahora esto de Adrian, de Adrian Newey, Alonso renovando hasta 2026, el futuro de Verstappen, la guerra interna de Red Bull, es que, es que, es que está siendo una temporada. Nada, insisto, las carreras es verdad que se podrían mejorar, pero todo no lo podemos tener. ¿Qué tal? Bienvenidos a Formula Fons, bienvenidos a este vídeo, hablando de la noticia, una de las noticias más impactantes del año, si no fuera, porque ya tenemos la de Hamilton, y esta solo se puede batir con una cosa que igual puede hasta pasar. Adrian Newey se va de Red Bull, deja ya de trabajar en Red Bull Formula 1, y se queda en el equipo para seguir con el proyecto del hipercoche, ¿vale? Que lleva ya unos años, y que es un proyecto que se hizo básicamente para Adrian Newey, así que lo va a acabar y pondrá fin a su etapa en Red Bull, pero ya desde hoy no está activo en las actividades de Formula 1 del equipo Red Bull, del equipo austriaco. Y esto es una noticia especialmente relevante, ¿vale? No voy a descubriros ahora aquí a esa Adrian Newey, no voy a descubrir, ni voy a explicaros la importancia de una persona como Adrian Newey, ya no en Red Bull, sino en la Formula 1 en los últimos 35-40 años. No, no es este vídeo para eso, ¿vale? Pero sí que hablamos evidentemente del mayor genio de aerodinámica que ha tenido el siglo XXI, hablamos del gran artífice de que Red Bull sea la máquina insultantemente aplastante que es a día de hoy, que lo fue también a principios de la década de 2010, que lo ha sido en muchas etapas, ¿no? Con otros equipos, con McLaren, en fin, ya digo, no quiero repasar ahora en este vídeo por lo menos, la trayectoria de Adrian Newey, porque no voy por aquí, voy por la cantidad de incógnitas que deja este movimiento. Es importante, es relevante, desde luego que una persona así, que un genio así, deje de trabajar en un proyecto y deje de trabajar en un proyecto en el que estaba funcionando todo tan bien, ¿no? Como es el caso de Red Bull, con el pedazo de coche que tenía el año pasado y que tiene en este año. Pero es más relevante aún qué va a pasar con Adrian Newey, porque hay varios factores y hay varios caminos por los que puede bifurcarse esta historia. Por el momento el primer paso ya se ha dado, y es que sea oficial que se va de Red Bull. Y por edad, 65 años, podría ser perfectamente que Adrian Newey haya puesto punto y final a su trayectoria en Fórmula 1 con esta decisión. De hecho, él mismo decía que ahora quiere buscar otros retos, ¿vale? Sin especificar qué tipo de retos. Y no creo que se refiera solo al hipercoche de Red Bull. Hay varios caminos, insisto. Uno sería lógico pensar el de la retirada, 65 años. Creo que es una edad en la que perfectamente Adrian Newey podría decir, bueno, pues hasta aquí ha sido divertido, nos lo hemos pasado muy bien. No me queda nada por ganar, porque esto es cierto, no le queda nada por ganar. Me quedo aquí en casa, me cojo un pisito en Benidorm y me pego unos veranos de campeón del mundo. Pero hay ofertas, evidentemente, es a Adrian Newey. Y una cosa que se sabe es que Adrian Newey, bueno, mejor dicho, Frederico Acer, en el vuelo a Miami, por lo que sea, y yo creo que no era para hacer escala, el avión salió de Italia a Londres, ¿vale? A una reunión con Adrian Newey. Creo que es evidente que Ferrari se muere de ganas por fichar a Adrian Newey, lo están deseando. Y no este año ni el año pasado, igual llevan 20 años intentando fichar a Adrian Newey, ¿vale? Y creo que hay otros equipos que también están muy interesados en fichar a Adrian Newey. Se habla de Aston Martin y de la oferta millonaria, bueno, de 100 millones que le hizo la unesestrola a Adrian Newey. Se habla también, pero de manera más tibia, de equipos como Mercedes o de McLaren. Pero la decisión, evidentemente, solamente la va a tomar Adrian Newey, ¿no? Porque ofertas no le van a faltar para el cine de Fórmula 1. Pero habrá que ver si acepta y si puede trabajar bien para un coche de 2026. Porque a mí me hay muchas dudas. Yo diría que al haber sido una dimisión, el gardening no le impediría trabajar en un coche para 2026 para otro equipo. Pero no lo sé y no se sabe 100%, ¿vale? No es 100% pública la información. Hay muchos rumores, muchas especulaciones, mucho, pero a ver si implica que esto sale este mes o este otro. Es complicado saber. Yo diría que si se anuncia ahora es porque tiene ganas de trabajar en otro proyecto. Creo que es importante el timing. Anunciar esto ahora, anunciar esto a 1 de mayo, significa que puedes todavía hacer cosas para 2026. Si lo hubiera anunciado a final de año o hubiera cumplido el contrato y ya está, igual estaríamos hablando de otra cosa. Los motivos de la salida de Newey de Red Bull, según filtra la prensa, son varios, ¿vale? El primero es la guerra interna que existe en Red Bull, que no le resulta cómodo para trabajar. La guerra interna que existe no solamente entre Horner y la familia Verstappen, sino entre la parte de accionario austriaca y la parte indonesia, si no me equivoco, que es la mayoritaria. Existen muchas fricciones y parece que eso le estaría impidiendo trabajar a Adrian Newey como él quiere. Y también el fenómeno Netflix, dicen los medios, que tampoco le gusta a Adrian Newey. Que lo de que haya tanta gente pendiente, sobre todo en Estados Unidos, parece que no le gusta, ¿no? El estilo de fan que crean fenómenos como Drive to Survive, ¿vale? Que evidentemente no es el fan purista de toda la vida de Fórmula 1, que no pasa nada. A mí es que me da igual, que mientras más fans seamos creo que es mejor. Pero entiendo que, bueno, un señor de 75 años, pues, este tipo de presiones mediáticas a lo mejor ni le van ni le vienen, ¿no? De hecho, nunca se ha hablado tanto de ingenieros en Fórmula 1 como se está hablando ahora, ¿no? De Adrian Newey. Yo me acuerdo en el año 2010-2011, que es verdad, sabías el nombre de Adrian Newey, pero no parecía al menos, hablando de la gente que hablaba de Fórmula 1, de la gente más casual, evidentemente los periodistas y la gente especializada lo sabía, no sabía quién era Adrian Newey, ¿vale? Sabían quién era Vettel y quién era Weber. Ahora sí que todos conocemos a Adrian Newey, todos conocemos a un montón de ingenieros, y está bien, creo que es positivo conocer los nombres de esta gente, pero sí es verdad que es gente que no siempre, a lo mejor, ha estado en el foco mediático, no siempre ha querido ser el centro del foco mediático. Y a día de hoy, Adrian Newey era el hombre más cotizado de la parrilla y sigue siendo el hombre más cotizado de la parrilla. Y, de hecho, se habla de Adrian Newey a nivel que se hablaba del futuro de Hamilton, que se habla del futuro de Verstappen, que se habla del futuro de otros pilotos. Pero, hablando del futuro de Verstappen, esto también es interesante. No es tan interesante solo saber que haría a Newey en el futuro, veremos si aceptar irse a Ferrari, Aston Martin, Mercedes, McLaren, tal. Yo creo que Adrian Newey querría seguir en Inglaterra trabajando, pero esto es creencia mía pura y dura de, si un señor que no se ha ido con 65 años de Inglaterra se va a ir ahora a Italia a trabajar, va a teletrabajar desde Inglaterra, pero para Maranelo, va a tener que coger un vuelo. Se me hace raro, no lo sé, no lo sé, evidentemente no lo sé, esto solo sabe a Adrian Newey, solo Newey sabe que le puede ofrecer, el Frederic va a ser para hacerle cambiar de opinión, pero creo que si en todo este tiempo nunca le ha interesado el proyecto de Ferrari, es verdad que ahora es 2025 con Hamilton, para 2026, o sea, es muy atractivo el proyecto de Ferrari, que se está preparando para el futuro. Pero yo diría que él no querría salir de Inglaterra, aunque si tuviera que apostar, me la juego aquí, tiro mi triple, creo que va a retirarse, creo que va a retirarse y creo que sería lo más, lo más lógico, ¿no? ¿Para qué te vas a calentar? Ya, ¿para qué te vas a complicar la vida si ya lo has conseguido todo? ¿Para qué te vas a meter en otro reto? Pero bueno, también es verdad que puede ser un animal competitivo y que quiera tener otro reto más en Fórmula 1. Pero, el futuro de Newey, esta decisión de Adrian Newey de irse del equipo Red Bull, no solamente afecta a Adrian Newey, no solamente esto es para hablar del futuro de Adrian Newey, las incógnitas que trae y los peligros que trae para Red Bull son Max Verstappen. Quiero decir, el futuro de Verstappen se está rumoreando cada vez más. El futuro de Verstappen se sabe que en esta guerra de Red Bull tampoco se siente cómodo. Lo mismo que le pasaba a Adrian Newey. Se sabe que tiene sus tiranteces con Christian Horner, ¿vale? No habló de una guerra abierta, pero desde luego su padre no ha dudado en mostrar sus discrepancias con la manera de dirigir el equipo de Christian Horner. También se rumorea, y esto ya sí que es más rumor y no quiero tomármelo muy en serio, pero que no están del todo contentos ni tienen mucha confianza en Ford para 2026. Entonces, ¿puede ser este el inicio de la debacle de Red Bull? O sea, lo pregunto un poco, casi con esperanza, ¿no? Porque creo que nos viene bien como aficionados que Red Bull baje un poquito el nivel, que lo baje, viendo que el resto no lo pueden subir e igualar, pues que lo baje un poquito y ya estáis, igualé por lo bajo. Pero, más allá de eso, creo que el futuro de Verstappen, o sea, esta marcha de Adrian Newey puede provocar cambios en el futuro de Verstappen, cambios de mentalidad. Verstappen hablaba de que para él es importante que haya ciertas personas que no se muevan del equipo, que no salgan del equipo. Y aunque evidentemente podría referirse a Helmut Marco, igual también se estaba refiriendo a Adrian Newey, ¿vale? Yo no sé qué va a ser, me parece complicado creer que Verstappen salga de Red Bull, pero es verdad que el proyecto Red Bull ahora mismo es más débil para 2026 de lo que lo era con Adrian Newey. Incluso aunque Newey se retire, bueno, no deja de ser raro que lo haga a mitad de un año. Yo por eso, es que no sé si créeme lo del retiro, es que yo creo que se va a ir a algún sitio. Es que si no, no te vas a mitad de año. Sé que os he dicho antes que se va a retirar, se va a ir a algún sitio. Se va a ir a Ferrari, no lo sé. Estoy muy duro, tengo muchas dudas, tengo muchas dudas, no lo sé. Pero es muy raro que se retire a mitad de la temporada. Entonces, es raro que este tipo de movimientos se produzca aquí. El típico movimiento, si Adrian Newey estuviera cansado de la Fórmula 1, se pide a final de año, o se pide antes de empezar, o no renueva a finales del año pasado, ¿no? Este tiene otro proyecto en tres manos. Y ahora falta ver si, en un proyecto con Aston Martin, por ejemplo, a Verstappen le parece atractivo un Aston Martin 2026 con... Con Adrian Newey y con Fernando Aronso. No lo sé, me invento cosas, ¿eh? A Mercedes le falta un piloto para 2025. Le falta. Bueno, se habla de que Toto Wolf... Toto Wolf, desde luego, sabe muy bien jugar las cartas, sabe muy bien sacar titulares, y desde luego se ha dejado querer. O sea, se ha dejado querer por Verstappen, digamos. Le han lanzado sus cositas de, oye, Max, pues aquí hueco hay, la verdad, que se nos ha quedado un hueco libre. Podría pasar, ¿no? Podría pasar cualquier cosa. Yo lo veo complicado que Verstappen salga de Red Bull, pero sí que creo que esta salida de Adrian Newey puede provocar cosas, puede provocar movimientos. Y que es una salida inesperada. Y es una salida que implica que en Red Bull no van las cosas bien a nivel interno. A nivel externo no les pueden ir mejor. No pueden ganar más. Es imposible, ¿vale? Es ilegal. Pero a nivel interno algo pasa. No es normal que tu genio de aerodinámica, tu referente técnico del equipo, se pire a mitad de año. No es normal. Un señor que te coja y después de 20 años en el equipo, desde el año 2005, te diga, no puedo más, me voy. Es raro. Si se va, insisto, a estas alturas, yo creo que es para buscarse un proyecto nuevo dentro de la Fórmula 1 y va a trabajar en un coche de 2026. Ahora falta por ver si Aston Martin vuelve con Dan Fallows y Dan Fallows toma un papel más secundario y se queda Adrian Newell referente. Si a Ferrari en calidad de, decían otro día los de Fórmula 1.1, que en calidad de supervisor, no sé qué, técnico, tal. Veremos, veremos qué, pero yo creo que las últimas balas de Adrian Newell en Fórmula 1 no están gastadas. Y quiero ver ahora el siguiente movimiento de mercado que creo que es Max Verstappen. Ahora mismo no tendría que renovar con Red Bull, ¿vale? Verstappen, si no me equivoco, tiene contacto hasta el año 2028. Es decir, no debería haber dudas sobre el futuro de Max Verstappen. Pero el contacto de Newell también acababa en 2025. Claro. Es que los contactos en el Fórmula 1, amigo, se rompen. Entonces, no sé, no sé. Definitiva, lo único que es 100% cierto es que Adrian Newell se pira de Red Bull. Esto genera incógnitas, esto genera dudas. Red Bull se hunde, la siguiente carrera la gana Aston Martin. No, ¿vale? Pero bueno, no deja de ser señal de que no va todo bien en Red Bull. Adrian Newell estaremos pendientes de su futuro a ver qué anuncia. Debería anunciarlo pronto, lo que vaya a hacer. La verdad, el equipo que vaya a ir o lo que vaya a hacer. Y nada, tenéis la caja de comentarios, vázame vuestra opinión sobre Adrian Newell, sobre qué creéis que pasará en Red Bull a partir de ahora sin él. El futuro que esperáis, dónde queréis que irá, dónde queréis que vaya. Yo por querer quiero que vaya Aston Martin, ¿vale? Evidentemente, no me escondo. pero, pero, ¿qué creéis que pasará? Dudas, dudas, preguntas, respuestas, ¿no? Suscripciones, ¿no? A este canal, por ejemplo, ¿no te has suscrito? Suscríbete, por ejemplo, ¿no? Cosas que pueden pasar. Amigos, muchas gracias a todos por verme. Tenéis todos los enlaces en la descripción, tenéis la plataforma morada donde hago directos para que me vengáis a ver y nada más, que nos seguimos viendo con más cositas. ¡Chao! ¡Gracias!